Tu nombre es dulce buen Jesús, oh cuanta paz, consuelo y luz, mi mano de tu santa cruz, mi luz, mi esperanza, dulce nombre Emanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre y gloria a Él, los santos todos canten. Jesús en cuyo corazón descargo entera mi aflicción, pues calma toda turbación. Jesús tu amado nombre, dulce nombre Emanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre y gloria a Él, los santos todos canten. Tu nombre placer escuchar, lo siento a mi alma alentar, cual canto calma mi llorar. Jesús tu santo nombre, dulce nombre Emanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre y gloria a Él, los santos todos canten. Amas contó profano autor, cuán dulce nombre es del Señor, Haciendo siempre siempre mi amor, a su glorioso nombre, dulce nombre Emanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre y gloria a Él, los santos todos canten.